Y llega el momento de presentar a ustedes, la copa, dedicada especialmente para el toreo 4 parejas jugándose, un trofeo especial y les damos la bienvenida. Se ha realizado un sorteo previo, habrá dos eliminatorias, las cuales disputarán una gran final para recibir una de esas copas, recordando, un W a el toreo. Y la primer pareja participante, se trata ni más ni menos, del hombre con impresionante físico, el guerrero. Junto al hombre que ha vencido una batalla muy importante de vida y hoy está de regreso en este cuadrilátero, Scorpio Jr. En la esquina opuesta, llegan los cadetes del espacio. Aquí está, inigualable en sus movimientos, Super Astro. Junto al hombre que también surga los cielos de nuestro país para llegar a este cuadrilátero, Ultraman. Encuentro de ensueño. Encuentro de ensueño que viviremos en este momento, lucharán a una caída sin límite de tiempo. Estamos iniciando con este cuadrangular de parejas y vamos a explicar lo que es la mecánica de este torneo. Se estarán llevando las copas del homenaje al toreo de cuatro caminos. Se enfrentarán estas parejas. De aquí saldrá un ganador. Después tendremos otra contienda. Saldrán dos parejas más. Y ese será el momento en el que conoceremos al campeón de esta copa histórica que está celebrando este día en la Arena López Mateos. El toreo de cuatro caminos, amigos de siempre. Requiem de una era. Y el autor de esta idea original, don Héctor Guzmán. Uno de los legendarios promotores de la lucha libre en México. A quien damos la bienvenida en su propia casa. Y nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad no solamente de platicar con usted. Sino de transmitirle al público aficionado nuevo y permanente de este deporte espectáculo. Los sinsabores y las grandes, grandes batallas de las que usted fue también que partícipe. Así es. Las gracias a los doyos de que me da la oportunidad a través de esos micrófonos. De saludar al público y de tenerlos aquí en la casa de ustedes. Que siempre será la casa de ustedes. Entonces, esperemos que sea por mucho tiempo. Don Héctor, un iniciador de esta casa. En lo que es la Arena López Mateos. Pero además, un iniciador e innovador de la lucha libre. Distintos relevos que iniciaron aquí en esta arena. Así es. Así fue. Hace muchos años tuve la idea de presentar los relevos por parejas. Que posteriormente el señor Flores les puso relevos atómicos. Así es. Así fue como empezaron. Ese tipo de lucha. Y que son ocupados en todo el mundo hoy en día. Así es. Pues es un gusto estar platicando aquí con Don Héctor Guzmán y Bernardo. Han iniciado las acciones arriba. Qué pareja y qué recibimiento ha tenido Scorpio Jr. Que hoy se acompaña con Joel Guerrero. Y por el otro lado Ultraman y Super Astro. Tratando de sacar la casa para los cadetes del espacio. Sí, hasta este momento era un duelo de fuerza. El que se realizaba al centro del encordado. Sacaba la mejor parte. Ultraman castigando de una manera adecuada al suel Guerrero. Hasta que Scorpio Jr. interrumpió el castigo del cadete del espacio. Esto ocasionó la molestia de mucha gente aficionada. Que gozaba de un encuentro leal al centro del cuadrinato. Pero también obviamente la molestia de Super Astro. Que de inmediato ingresó para amedrentar a Scorpio Jr. Y sobre la zona de combate amigos de siempre. Solamente un luchador no ha perdido la máscara. Ese es Shue el Guerrero. Nosotros. Tanto Super Astro como Ultraman Milo Ventura. Y desde luego Scorpio. Ya son historia. Juan Cesati, Rafa Núñez, Milo Ventura y Shue el Guerrero. Son los que están conformando este primer duelo por la Copa del Toreo de Cuatro Caminos. Y Ultraman amenazando. Incluso ahí a nuestro amigo Juan Antonio Amesco. Fotógrafo de la revista Guerrero con un lance. Pero al final todo se queda tranquilo. Y es el momento de ver a Scorpio Jr. dentro del encordado. Para medirse con Super Astro. Era el año de 1963 cuando aquí en Tlanepantla se iniciaba la lucha libre en esta arena López Mateo, don Héctor. Así es, precisamente un 14 de mayo de 1963 fue cuando inauguramos esta arena. Que se nos quedó gente afuera también, inclusive el mismo municipio. Las autoridades de aquí, Tlanepantla, Misiones, Produrias y Darnia. Y mandaron patrullas para cerrar la calle porque no se podía entrar ningún camión, ningún coche, nada absolutamente. ¿Cuál era el que tenía en aquella época, don Héctor? En la inauguración. En la inauguración, en la estrella venía Huracán Ramírez contra Górica Zanova. No me da más y nada menos, ese gran luchador rudo. Todo simpatía, todo carisma, Górica Zanova. Sí, Górica Zanova. Y el padrino de esta arena, el santo. El santo, como siempre. También después, fue santo, el padrino en la arena Bravo ahí en el distrito federal. Pues qué historia, 45 años, que se dice muy fácil. Así es. Pero en verdad, han pasado todos los gladiadores por aquí, todas las historias. Y hoy sigue más viva que nunca. Así es. Y esperemos, por muchos años, todavía estar aquí dando un poco de guerra. Como la guerra que está dando Scorpio, que superando su padecimiento, su enfermedad, ha regresado con más bríos. Así es. Es un gusto que mi padrino esté de regreso. Y por el otro lado, castigan a los cadetes del espacio, Bernardo. No sabe por dónde, porque Scorpio y Shu castigan a placer. No es satisfactorio el panorama para los cadetes del espacio. Porque en todo momento han sido atacados al dos contra uno. Y el referee es el lobo y se ha encontrado con muchas distracciones. Sobre todo en esa esquina técnica. Acomodé el lugar, quiere que Ultraman permanezca en esa esquina mientras los rudos atacan en equipo. Y ahí está Shuel Guerrero castigando con esa palanca. Y también utilizando la cuerda superior. Algo que no es válido. Mister Lobo ya llega, pero no recrimina para nada. E incluso una falta, Bernardo, la que está teniendo Super Astro. Sí, es doblemente ilegal con la falta. Y además asfecheando con la tercera cuerda. Se vuelve desesperante la situación para Super Astro. Que ya por fin fue expulsado del cuadrilátero vía doble patada de los rudos. Ultraman ingresa, pero está corriendo la misma suerte ante estos hombres. Y aunque estamos evocando el toreo de cuatro caminos. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, don Héctor. De recordar aquí en esta arena López Mateos. También allá en los inicios de los años 70. Cuando usted le brindó la oportunidad a los discípulos de Sobeck. Quienes aquí lucharon. Y a quienes yo tuve también la oportunidad de acompañar. Trabajando en la revista Boxing Lucha para Don Leopoldo Meaz. Él creó un personaje que se llamaba Teodulfo. El primer coronista enmascarado. Me prestaron esa máscara. Yo vine aquí y tuve la realización de mi sueño. Estar sobre un cuadrilátero. Hombre, pues qué bien. Me da mucho gusto que recuerde aquellos tiempos. Aquellos setentas, como usted dice. Caray, digo. No sé. Me siento muy emocionado de oírlo. Bueno, sí. Ya sé, hasta las palabras me faltan para expresarme. Y expresar mi gusto que tengo con ustedes. Y estar aquí compartiendo esta transmisión. Pues como ha sido un recuerdo. Muy grato para todo el equipo de TBC Deportes. En favor de la lucha libre nacional. Y recordar una bonita época como la fue el toreo de cuatro caminos. Impulso sobre la segunda cuerda. Super Astro trataba de regresar. Y con el enganche. Envia Schoel Guerrero hacia el otro costado. Segundo enganche consecutivo. Era el tonelaje mucho mayor de Schoel. Vuelve con ese tope. En reversa. No ha picado la manera de Super Astro. Pero sí con la efectividad. Buscaba el vuelo. Solamente se queda el intento. Y de inmediato Bernardo van a buscar a Scorpio. Se está cobrando con propia mano. Super Astro. Todas las anomalías en las que incurrieron los rudos en el inicio de esta batalla. Primero sacando del cuadrilátero a suelterer. Y después recetando un derechazo a la mandíbula de Scorpio Jr. Esa y esa. Este hombre líder de los guapos Incorporated. Y ahí está la manera en cómo lo castiga. Scorpio Jr. sobre el esquinero. Planchita en corto sobre la pierna. Y el castigo es fuerte de Ultraman sobre este hombre. Antes de llegar al toreo de cuatro caminos. Don Francisco Flores utilizó el escenario del Palacio de los Deportes. Y fue entonces que nació la Alianza Universal de Lucha Libre. Aquella alianza de promotores de la que usted fue fundador. Así es. Precisamente. Digo baños empresarios en los unidos. Para hacer esa alianza. Y pues prácticamente se murió. Se murió la alianza. Cuando el señor Flores falleció. Así es. Ustedes fueron quienes franquearon a México. Junto con Don Francisco Flores. Carlos Maynes y Benjamín Mora. A grandes figuras como Luke Tetz. Como Hoyt Hogan. Como Antonio Inoki. Exacto. Y más y más queremos mencionarlo a lo largo de esta transmisión. André el Gigante lo recuerda. Sí. Y usted lo tuvo aquí en esta lenda. Aquí lo tuve dos veces. Sí. Excelente. Excelente luchador. Excelente figura legendaria. Tatumi Rinfu y Nami. Grandes, grandes históricos que pasaron por esta gran historia como lo es. El toreo de cuatro caminos y también la arena López Mateos patada y para abajo del cuadrilátero. Scorpio reingresa ampliamente para bajar con esa patada a Ultraman y entre Super Astro y Scorpio están listos para dar el todo por el todo. Falla con el tope. Muy inteligente se quita Scorpio. Y es el momento que puede aprovechar para terminarlo. Y ahí está cerrando con una de a caballo. Puede ser la rendición para Super Astro. Al parecer ya no puede continuar Bernardo. Se está rindiendo Super Astro. Le costó muy claro haber fallado ese tope. Pero Scorpio Jun lo conoce a la perfección. Sabía que podía venir ese castigo. Se hace a un lado, se estrella contra la lona y ya lo tiene rendido. Ultraman está corriendo la misma suerte, castigado por los dos rubros. Con ese doble lazo, auténticamente una camisa de fuerza a la que le están aplicando. Shuel Guerrero y también Scorpio. Ya no puede seguir. Los primeros eliminados son Super Astro. Y Ultraman los cadetes han quedado afuera. Scorpio Jun avanzan a la final. En esta lucha que fue precisamente creada, este estilo de lucha, aquí en la Arena López Mateos. Donde por cierto, también se dio el primer encuentro, si no es que el único, de máscara contra máscara entre hermanos Los Escaramullos. Los hermanos Escaramullos, exactamente así. Yo recuerdo que inclusive el señor Barradas, Rafael Barradas, don Rafa, me regañó porque dijo que cómo era posible que enfrentara yo a los hermanos entre sí. Pues tuve que llevar la lucha porque ya estaba muy avanzado, los piques y todo. Y fue un tremendo agarrón. Afortunadamente don Rafael Barradas no tenía ni vela de entero aquí en el Estado de México. Su señoría era en el Distrito Federal. Así es. Donde durante años reinó e impidió que las mujeres lucharan. Impidió que los chaparritos lucharan, impidió que los niños entraran a las arenas. Y con don Luis Espota, impidió que la televisión estuviera transmitiendo estas experiencias. También, también, todo eso. Pues vamos a seguir recordando, don Héctor, que es una gran historia. Amigos de siempre, esto es BBC Deportes, en el toreo de cuatro caminos, requien por una era. Y damos paso en este momento a la siguiente semifinal para ver cuál de estas parejas resulta la triunfadora. Y se lleva esta copa tan importante, que hoy está en juego ante todos ustedes. La siguiente pareja en participar está conformada ante todos ustedes. Por el señor que ha aportado con absoluta dignidad, ese equipo camuflajeado, señoras y señores. ¡José Mendieta, Rambo! ¡Punto al hombre que origina el pánico! Con su presencia en este rumbo de batalla. Haciendo dupla con Rambo, el señor Caos. Y si hablamos de historia, si hablamos de símbolos de ese gozo, cuatro camineros, ¿qué mejor que la casa imperial de los villanos? Ante todos ustedes, señoras y señores, la presencia de villano cuarto y villano quinto. Encuentro semifinal lucha a una caída sin límite de tiempo. Referí para ese encuentro semifinal, el Internacional Fresero. El Fresero es el que está dentro del cuadrilátero. Por un lado, tenemos la pareja que conforman Rambo y Caos, Pepe Mendieta y Alberto Leonel Hernández. Bien dejada su incógnita. Uno en contra del villano tercero. El otro en contra de Shocker. Y si hablamos de dinastías dominantes en la lucha libre. Y sobre todo en el toreo de cuatro caminos, pues son estos villanos que hoy son representados por el cuarto y por el quinto. Y José Luis Mendieta, que como tú lo has evocado, perdiera la máscara contra Arturo Díaz Mendoza, el villano tercero. Sostuvo gran rivalidad precisamente contra este luchador ahí en el toreo de cuatro caminos, donde ambos escenificaron sangrientas y emotivas luchas. Hoy, hoy vienen aquí a reverdecer laureles y a demostrar por qué son descendientes de grandes luchadores. José Luis Mendieta, del Niño de Cemento. Y los villanos de Ray Mendoza. Así es. El gran maestro Ray Mendoza. Uno de los luchadores, los mejores luchadores de aquella época. Pues me da mucho gusto ver aquí todavía a los hijos dando batalla. Y en la mejor época como estos villanos encontrándose con este que es el maestro Rambo y lo envían hacia el otro costado. Un pleito muy parejo en este papel, Bernardo. Es villano cuarto quien toma la iniciativa llevándose a la lona a Rambo. Es una batalla en donde los conocimientos son amplios por parte de los dos luchadores. Y de esta manera me parece que la fuerza en este año está del lado del villano cuarto. Es una situación que puede explotar al máximo en esta arena Adolfo López Mateos. Es una batalla de caballeros hasta el momento. Pero sabemos que fieles al estilo del Toro de Cuatro Caminos puede explotar en cualquier momento la violencia. Derribada por parte de Rambo, quedando sobre la lona. Tendido el villano y en este momento tratando también de contrarrestar con esa palanca sobre el brazo. Aplicado sobre Rambo y también amenazaba con ingresar al encordado. Caos poco a poco comienza a levantarse la cuenta. Se quedaba simplemente en una por parte del fresero. Pero se levanta el villano cuarto. Cuando debutó José Luis Mendieta en el arena Coliseo. Llegó también junto con él, Gusano Llanes, Javier y Mano Negra. Los tres hijos de grandes luchadores. Uno del rebelde. El otro del niño de cemento, José Luis Mendieta. Y el otro del gran campeón y maestro de maestros, don Enrique Llanes. Todos ellos mis grandes amigos de siempre, don Enrique. Así es. Abotadamente ellos ya se los fueron, se los adelantaron. Nada más se fueron a luchar allá arriba. Y yo creo que ya sí hay unos buenos entradones. Vaya recuerdos que estamos teniendo en esta transmisión. Y está dentro Caos. Y también ha continuado con su leyenda hoy con su hijo, Mefisto Bernardo. Exactamente, este hombre también tiene un heredero que tiene un gran cartel alrededor de toda la República Mexicana. Pero es momento de enfrentar la situación. El presente es Villano Quinto. Se encuentra enfrente del encordado. Y tiene que disfrutarle como en aquellas épocas del Toro de Cuatro Caminos. Pues ahí está en alguna ocasión, también conocido como Astro Rey, también conocido como Rey Halcón, este hombre. Y el dominio arriba del encordado es por parte del Villano Quinto que vaya año 2008 que ha tenido. Y de inmediato va a encararse con el Villano Cuarto en su propia esquina. Pero está listo para continuar. Y para hacerle frente, el Villano se lo lleva sobre la lona. Se levanta uno de los grandes favoritos a llevarse. Esta copa, la pareja de los Villanos. Le está diciendo el fresero que le jaló de la cabellera, Bernardo. Claro, es parte de la artimaña que tiene Caos. Pero obviamente esa cabellera, pues sácanos de la duda, Carlos. Si es parte de la indumentaria, pues no tiene por qué estar prohibido. Es parte de la indumentaria, una máscara originalísima. Que, bueno, le están diciendo al fresero cómo fue que sucedieron los hechos. Pues ahí está Caos, colocando ese estilo clásico. Con ese martillo sobre el brazo. Y ahora levantándose listo el Villano Quinto. Con esa lleva, se lo lleva sobre la lona que ha andado volado. Y Caos se vuelve a quejer que le jalaron de la cabellera. Pero está listo nuevamente de pie para enfrentarse ante este gladiador. Con ese golpe, palmotazo sobre las cuerdas. Y también con el látigo Hernández. El caballazo, Caos, el impulso sobre las cuerdas. Se levanta el Villano Quinto. Y le envía con esas estacas hacia el otro costado. Con Héctor Guzmán, entre los luchadores de esa época dorada. De este deporte, espectáculo. ¿A quién recuerda usted con especial afecto? Pues al santo. Es uno de ellos que le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño. Porque era uno de los luchadores más normales que existía en aquel entonces. Ray Mendoza, como lo recordamos hace rato. Hay otro, el Solitario. Uno de los grandes luchadores. El vikingo, no sé si lo recuerda. Manuel Galavis. Sí. Chulipe. Andele Cipi, sí. Con Renato Torres. Renato Torres, qué pareja, ¿eh? Sí, sí. Qué pareja. Es que reconocimiento para todos estos hombres. Y Bernardo, ahora Ramo aprovecha la distracción que creó el fresero con este Villano Cuarto. Sí, es muy oportuna la intervención de Ramo, pero se vio frustrado su intento, dada la astucia del Villano, que se lo ha llevado de una manera muy efectiva. Ahora, de nuevo, cuenta la lona, incluso el impulso lo lleva hasta fuera del cuadrilátero. Y Ramo también, uno de los grandes astedaristas. Era sobres que luchó junto con André el Gigante, junto con Batman Viguelo, y ahora se lo lleva de esta manera con el látigo. Y Ramo no sabe en qué mundo se encuentra en este momento la forma de derribarlo. Ramo está de pie, pero el Villano Cuarto saca la mejor parte. Una lucha precisamente en la que el Villano Tercero enfrentó a Mano Negra en el toreo de Cuatro Caminos por el campeonato mundial de peso welter. Se iniciaba ya con reconocimiento de la Alianza Universal de Lucha Libre. Los Seconds eran, por un lado, uno de estos villanos con el nombre de Rocambole y Ramo, precisamente secundando a Mano Negra. Qué grandes recuerdos al evocar a cada uno de esos luchadores. Grandes luchas que se presentaban en el toreo y que ahora estamos haciendo una desrebalza de aquel toreo. Pues desgraciadamente ya lo, bueno, ya, ahorita sea, me sentí muy, pasé por allí, vi cómo está ya, medio toreo ya, ya no está, digo, pusí la tristeza, digo, perder un local como ese. Sí, y en ocasiones nosotros como aficionados, pero la gente que formó parte de la lucha libre, el sentimiento que deben de tener ante ver este coso taurino, luchístico de Molino. Así es, así es. Un local que se llenaba prácticamente cada ocho días, al igual que era Elena López Mateos, en esa, que fue una de las grandes épocas de la lucha libre, no la mejor, porque cada uno ha tenido lo suyo, incluso la actual. Sí, sí, digo, cada época, digo, cada época hay cosas diferentes, la lucha ha dilucionado bastante. Y aquí ya tenemos, vemos la emoción de este relevo tan, tan emotivo, que pues da gusto, yo, yo, yo me emociono bastante viendo este, este, este tipo de lucha que presentan ahora. Sobre todo los villanos que guardan todavía la, 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 la lucha de, de darle la lona, que es lo, lo básico, ¿no? Ha quedado muy lastimado abajo del parileto del villano, Quinto Bernalvo, y ahora Rambo queriendo finalizar con el cuarto. Les está costando mucho trabajo a los villanos eliminar a Rambo y a Kao, son dos hombres de mucha experiencia y de mucha rudeza, ¿saben? En qué momento distraer al referee para aplicar un golpe prohibido, que es lo que les puede dar puntos a favor para disminuir la condición física de los rivales, que en esta ocasión son tan poderosos como los villanos. Y veíamos la falta de la que se cajaba el villano cuarto, los golpes a la boca del estómago, lo vuelven a dejar tendido y está listo para el otro lado, Rambo para castigar al villano con este sentón, sobre el esquinero, el villano cuarto ha quedado tendido y del relevo para que ingrese Kao a continuar con la labor destructiva, a buscar otro sentón, pero llegó la equivocación y ingresa nuevamente el villano quinto, y entre los dos pueden aprovechar para terminar con este Rambo. Pero de inmediato se levanta y responde con ese par, el tercer palmotazo que le está dando de manera consecutiva al villano, pero responde el villano quinto de la misma manera. Y después de que Ray Mendoza militó en el bando técnico, en una conversión un tanto cuanto extraña, en la que sostuvo grandes luchas contra su compadre, René Guajardo, se reencontró con él en el toreo de cuatro caminos, haciendo una de las duplas rudas más impresionantes de que tengamos memoria. Así es, René Guajardo y Carlos Blagard fue una de las parejas casi invencibles en aquel entonces, creo yo que no vuelve a haber otra pareja como él. Bueno, también podemos contar la pareja atómica, recuerda, la pareja atómica formada por Gori Guerrero y el Santo, y seriamente ya cuando empezó el Santo... Ahí, perdón que lo interrumpamos, está precisamente el conteo de tres en la espalda plana, y lo demás fue mero trevito. Los dos quedaban rendidos, Bernardo, los que avanzan a la siguiente nota, los villanos. Los villanos ocasionaron las distracciones y las equivocaciones, primero de Rambo para planchar a su propio compañero, así simplemente los presionan contra la lona, tres palmadas y quedaba eliminado el primero, después se invierte en el castigo, y Rambo también estaba fuera de combate. Los villanos, como lo comentas, están avanzando a la siguiente ronda. Pues ahí es el toque de espalda, la cuenta que llegó a tres, terminaba con caos, y después simplemente volteaban la dosis, y la cuenta llegaba a tres, la rendición para Rambo. Ya se están peleando los compañeros, y vamos a ver si esto no degenera, no. Simple y sencillamente fue una práctica para hacer rabiar al público. Pues con esta imagen y con la entrada en la arena López Mateos, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más, esta es la zona de combate. El toreo requien por una era a través de TBC Deportes. Y por la Copa de Parejas, en recuerdo al toreo, y ya hay sangre arriba del cuadrilátero. Los villanos ya están sangrando y con la máscara rota. Scorpio Jr. ya tiene sangre en la frente, y así es como iniciamos con esta gran final. Imagínense ustedes, amigos de siempre, que esta arena López Mateos se multiplicara por 20, y se quedaría chiquito aún el número, ante aquel gran, gran lugar que era el toreo de Cuatro Caminos. Un sitio que queda para la historia, no solamente de la lucha libre, sino de todo un país. ¡Qué forma de iniciar, Bernardo! ¡Y qué manera de sangrar por parte de los villanos! No perdieron ningún instante al finalizar el homenaje. La entrega de reconocimiento, Schoer Herrera y Scorpio se pusieron de acuerdo. Incluso Don Rafael Núñez otorgó su bastón para que Scorpio Jr. castigara al villano quinto y le abriera la frente. Ya le rompió la máscara también. Y ya es lamentable el estado en que se encuentra este villano, villano quinto, y también arriba el cuarto, está sufriendo las consecuencias. ¡Rudos contra rudos! Y así es como se va a definir este torneo, cabezazos arriba. Para el villano cuarto, abajo el villano quinto, que está sufriendo los tres de lado a lado, y nuevamente sobre el posto Scorpio Jr. Los hijos menores del potro de oro, del Yaqui de Sonora, el indio inolvidable Ray Mendoza, ya no sienten lo duro sino lo tupido, pues Schoer Herrera y Scorpio Jr. han sumado esfuerzos y se han sincronizado a la perfección para remeter contra estos enmascarados, tratar de derrotarlos y llevarse a casita este preciado trofeo. Y Bernardo, si no me equivoco, esa herida Scorpio ya la traía y simplemente con el odio se le ha reventado. Sí, ya ha derramado sangre. Y bueno, también el quinto tiene mucha sangre, ya casi se le ve la mitad del rostro. Esto le va a incomodar para el resto de la batalla. Y en la gran final, los dos equipos quieren tan preciado trofeo que representa en memoria de la UWA. Y Schoer Herrera y Scorpio parece que tienen buena oportunidad para conquistar este trofeo. Pasado en todo lo alto para el villano quinto. Mordiendo todavía Scorpio a la frente y queriendo terminar de una vez por todas con esta dinastía imperial. Ya se les alcanza a ver prácticamente el rostro de los villanos que hoy ha sido cubierto por la sangre que ha emanado de su frente. Schoer Herrera se encarga del villano quinto y Scorpio Jr. sigue rompiendo la máscara del villano cuarto. Y al ver esta acción donde se rompen las máscaras y se sangran los rostros, viene a nuestra memoria cibernética aquel gran encuentro entre el solitario Roberto González y el ángel blanco, el ranchero Vargas. Allá en la Arena México, emotivo encuentro que después llevaron hasta el toreo de Cuatro Caminos y que incluso aquí en la López Mateos llegaron a sostener. Unos entredones pero tremendo en aquel entonces, casi domingo tras domingo se llenaba la arena López Mateos, tal como ahora, me da mucho gusto verla así, pero qué recuerdos aquellos encontronazos que había entre dos grandes radiadores, como era el solitario y el ángel blanco. Ahora siguen los estrellones y los golpes han reaccionado a los villanos. Y arriba, el villano cuarto dándole y abajo, Bernardo, muy cercano, tú estás, están trayendo a suel guerrero. Sí, el villano cuarto lo está azotando contra el suelo de esta arena. Es un golpazo, lo quiere arrastrar por toda la zona de ringside. Lo bueno es que hay una barrera que divide al público, si no esto sería un total desastre. Pero los villanos han reaccionado fieles a su costumbre violenta en cuanto los buscan ese instinto. Los rivales salen a flote y están respondiendo de esa manera. Y ya la herida de Scorpio es mucho mayor. Arriba el villano cuarto arremetiendo. Abajo ha quedado Joel Guerrero en muy mal estado, buscando regresar al cuadrilátero. Ya está arriba los dos villanos. Brazo al cuello para dejarlo tendido sobre la lona. Bienvenido de vuelta, señor Scorpio. Así, con este tipo de acciones, también tenemos la oportunidad de evocar a los sobrevivientes de aquel grupo de promotores. Benjamín Mora todavía en La Brega, allá en Tijuana, Baja California. Sí, está en Tijuana. Con Carlos Maynes, refugiado en Querétaro. Y usted con su hijo, del cual se debe sentir muy orgulloso, porque continúa la leyenda en la López Mateos. Claro que sí, me siento orgulloso de este, mi hijo, que ahora, pues, lleva las lindas de la López Mateos con tanto éxito, que, pues, me ha superado realmente. Debo reconocerlo. Es que yo, para volver a encaminarme aquí, necesito aprender de él ahora. Hijo de Tigre Pintito, y es que usted fue innovador junto con el señor Flores de la Lucha Libre Mexicana, como posteriormente lo fue Antonio Peña. Es una máscara tan, tan bonita la que sacó Shuel Guerrero para esta fecha tan importante. Ya se le hicieron pedazos los villanos. Tenían que cobrarse de esa manera, con sangre, con Scorpio Jr., y con la máscara de Shuel Guerrero, que ya está hecha pedazos. Ya la situación parece más pareja en esta instancia. Shuel Guerrero ha quedado en mal estado después del palmotazo sobre el pecho, con el cual buscó regresar. Y ahora, el tirabuzón aplicado por parte del villano quinto, pero el que ingresa de inmediato es Scorpio para romper el castigo. Y está listo para hacerle frente el villano cuarto. La máscara de Shuel Guerrero ha roto lo mismo que los villanos. Scorpio y los villanos ya consagren sus rostros. Intercambio de golpes falla con esa. Y ahora, los jabs y también el palmotazo sobre el pecho para dejar a Scorpio Jr. tendido. Quien está suplicando misericordia, pero los villanos definitivamente se la van a cobrar, pues esa frente a romperle la máscara. Y la frente no se la han de perdonar. Viene la equivocación y el tremendo frentazo. Y ahora, con un brazo al cuello, derriban a Scorpio Jr. Incluso Bernardo ha quedado cegado a Scorpio de su ojo derecho. Sí, se le está complicando en serio la situación por la sangre que ha perdido. También se le ha nublado la vista. Y Shuel Guerrero ingresa para hacer el quite a su compañero en frente del villano cuarto. Los machetazos son realmente poderosos por parte de ambas partes. Y es que toda la sangre de la frente va a dar a ese ojo derecho. Ahí lo vimos. Ahí lo tenemos en esa toma. La bruna de borraje se prepara para volar. ¡Qué tupe! ¡Y qué manera de jugarse la vida! El villano cuarto se lanza sobre Shuel Guerrero. Y arriba, escuche usted, esto es un manicomio. Viene la pasada por todo lo alto y el asunto del villano. Scorpio Jr. inspirado y sobre todo con la presencia de su padre arremetiendo duro y tupido contra su enemigo. Ahora el villano quinto parece tener el control de las acciones. Primer palmotazo. Segundo raquetazo. Tercero de manera consecutiva. Quiere ser el triunfador de esta copa. Y Scorpio ha quedado en mal estado. Ahora el impulso lo convierte hacia el esquinero. Pero falla, se va con ese asentón. De largo, puede terminar aquí. La cuenta se queda simplemente en uno, Bernardo. Porque el que ingresa muy atento es Shuel Guerrero. Estaba muy al pendiente el aliado de Scorpio Jr. Para ingresar y romper el toque de espaldas. Pero ya los cuatro están en la zona de combate. Quieren liquidarse de inmediato. Quieren ese trofeo para los villanos. Están chocando al centro. Sale derribado el quinto y el cuarto. Ahora se encuentra en desventaja numérica. Villano cuarto queda arriba del cualidad pero encuentra el Scorpio. Viene con este impulso sobre las cuerdas. Pero se equivoca con el aso cuando vemos la repetición. En la forma en que se lanzó el villano cuarto. Ahora Scorpio teniendo el control de las acciones. Lo levanta. Sigue eléctrica. ¿Qué? No sé Bernardo si va a dar a la zona de foul. No sé si es falta. Ha quedado fuera el villano cuarto. Sí parece una falta. Pero el lobo estaba al pendiente de la situación. No lo considera así. Y así queda eliminado. El villano quinto para después. Sube el guerrero. Ha sido sorprendido. Y queda eliminado. El villano quinto es el que queda conmigo en frente del Scorpio. Mano a mano se define este dueno. Y el público está realmente del lado de los hijos de Rey Mendoza. Pero la experiencia de este Scorpio Jr. puede ser un factor decisivo. Por de pronto su colmigo retorcido ya llevó a aplicar ese forcing que lo viene al referido. Lazo sobre el cuello quedando. De cara a las lámparas pero levantándose el villano quinto. He de conseguir esta victoria. Cerrará un año 2008 impresionante. Esta es la zona de combate presentando el toreo. Regen por una era. Garros Hernández Vález, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén en los comentarios. Se lo lleva con el toque de la espalda. ¡No se levanta Scorpio Jr.! Y el triunfador en esta contienda es la dinastía imperial. Los villanos se llevan el torneo en parejas. Suel Guerrero y Scorpio Jr. han caído derrotados. Una lucha realmente no apta para cardiacos. Un merecido triunfo es de los villanos. Ellos dieron el todo por el todo aquí. Sobre este cuadrilátero. Rememorando la figura de su padre y de su hermano. Quienes fueron grandes estelaristas en el toreo de Cuatro Caminos. ¡Qué victoria Bernardo sacaron! ¡A relucir la experiencia! ¡El colmillo! Y así están quitando de esta victoria. Y a Suel Guerrero y a Scorpio Jr. Las cuatro parejas venían decididas a ganar este trofeo en homenaje en recuerdo a la UWA. Y son los villanos los más poderosos esta noche. Les costó mucho trabajo. Derramaron sangre. Han caído muy, muy, muy con la cara en alto. Scorpio Jr., Suel Guerrero y los demás participantes. Las máscaras rotas de los villanos. Vean una repetición. De qué manera se jugaban la vida. Y así los villanos salen con el brazo en alto y con el trofeo en mano. El villano cuarto con esa plancha. Y están dispuestos a jugarse la máscara. Y ya piden el micrófono para iniciar con los retos. Hoy han tenido una afrenta muy grande. Suel Guerrero y a Scorpio listos para hablar, Scorpio. Y ya lo cuarto. Toda esta gente veo que nos robaron su... ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Esas copas son de nosotros. Muy gruesos. Y arriba los rudos. Esos trofeos son de nosotros. No tenía espaldas planas. Estaba de lado. Toda la gente está viendo que estaba de lado. Estas copas son de ustedes. Órale. Vengan por ellas. Órale. 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 ¡Orale! ¡Orale! Desde que luchábamos en el toreo, tu máscara me ha gustado. ¿Qué te parece de una vez si vamos apostando? ¡Mi máscara contra tu máscara! ¡Órale! ¡Órale! Órale, Chú. Órale. Si no tienes miedo, ya no está el toreo, pero está Tlalepantla. ¡Órale! Aquí entranme. Aquí en la arena López Mateo, señores. Máscara contra máscara. Si no tienes miedo, Chú. Órale. ¡Luta! 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 Pues ya lo ha retado al duelo de máscaras, Achuel Guerrero. Veremos qué es lo que dice el villano Quinto. Sí, entendiste muy bien. Entendiste lo que dice el público. Tiene razón. Mira. Falta en esta repetición y cómo se llevaba el triunfo en esta caída. Continúa hablando arriba del cuadrilátero el villano. En este momento tenían el triunfo los luchadores rudos. ¿Qué quieres abrir? La máscara contra la cabellera. Efectivamente, no estaba a la espalda totalmente plana, José Manuel Guillén. Vamos en todos los luchadores. No hay más que el luchador de la mañana. Por rubio, por rubio natural. ¿Qué no ves? Mira, mira, baboso. Lo que no sabes es que aquí en Tlanepatla te pagan con euros, baboso. Anticuado, dólares. Dólares mugrosos. Acá hay puros euros y libras esterlinas, baboso. Pues se había quedado el duelo, Bernardo, entre estos cuatro hombres. ¡Los dos más caras, donde los más caras de la mañana! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señoras! Sí, los ánimos están muy caldeados ya. Los villanos quemen los trofeos en su poder. Los han resguardado en esta esquina neutral. Y parece que toman el camino de los vestidores Scorpio Jr. y sube el guerrero después de que parece que no quieren aceptar el reto. El promotor tiene la palabra. Ahí está la manera en cómo se llevaba el villano quinto al toque de espalda con ese triunfo. Y están llamando a la promotoría, están llamando al señor Héctor Guzmán para firmar ese contrato. ¡Los del maricón! ¿Te imaginas, Carlos? Un duelo de máscaras contra máscara y caballera. Sería un colofón digno del toro de cuatro caminos que precisamente en este sitio histórico, la arena López Mateo se llevara a cabo la culminación de una gran rivalidad. Pues ya con una silla, Shuel Guerrero cerca de nosotros. El villano cuarto está listo para jugarse la máscara con él. ¡Guerrero ya está regresando y aparece la figura! Héctor Guzmán, veremos en qué termina esto, Bernardo. Sí, la última palabra que tienen los promotores y la afición. Vamos a escuchar a Shuel. Y la arena es lo de menos. Si aquí el promotor toma la palabra adelante. La arena es lo de menos. Héctor, señor Héctor Guzmán, de una vez. A ver, aquí está el promotor. Por favor, lo que el público paga y el público manda. Yo reto a Shuel Guerrero a una lucha máscara contra máscara. Lo que el público diga, sí. Mira, villano, la arena es lo de menos, ya te lo dije. Tú y yo tenemos viejas cuentas. Tanto individual como de parejas. Y aquí el promotor tiene la palabra. Aquí el promotor tiene la palabra. Máscara contra máscara. Shuel Guerrero ha aceptado este reto contra Villano Cuarto. Y la empresa se compromete a hacer esta lucha con ustedes. Máscara contra máscara. ¡Qué sorpresa, señor Guzmán! ¿Quién se iba a imaginar? Yo creo que si don Francisco Flores viviera, estaría enocadísimo porque esa máscara lo hubiera querido en el torero de los comitos. Había piques para esto, pero no se llevó a cabo. Pero ahora ve si la López Mandela lo logra hacer ese pique. Y sería una gran oportunidad y un honor para nosotros en TBC Deportes, zona de combate, transmitir esto que sería un encuentro histórico, José Manuel Guillén. ¡Pues ahí estás! Mira, a mí no me interesa si el grupo Ander o tú son guapos. Lo único que me interesa es que te voy a demostrar como a él se lo demostré. A él se lo demostré ya, pero a ti falta que te demuestre que yo, yo, yo soy tu padre, cabrón. ¡Pues ahí está el duelo, dos máscaras contra máscara y caballero, veremos qué es lo que se decide en esta contienda! Nunca olvidaremos esa época, el toreo de cuatro caminos. El agradecimiento de Carlos Hernández Valdés, Bernardo Guzmán Alibéz de Ringside, José Manuel Guiñense de Spiders. ¡Recuerde! Si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Nos vemos con más de las transmisiones de Lucha Libre a través de TBC Deportes. Bernardo, recordar que hoy es el regreso de uno de los grandes. Hoy Caneca está de vuelta en los cuadriláteros. Y por eso, porque se va a enfrentar a las máximas leyendas. Muchas leyendas estarán presentes, pero mil máscaras y dos caras también estarán frente a frente. Se va a acompañar mil máscaras de Dr. Wagner Jr. Y obviamente mucha gente viene a ver el espectacular regreso de Caneca después de dos años de inactividad. Es una gran fiesta la que se vive en la arena Adolfo López Mateos y una gran entrada la que se registra. Pues bien, de esta manera los invitamos a que se queden en este programa especial lleno de recuerdos de lo que fue la época del toreo. Aquí comenzamos con esto que es la zona de combate.